Amigos televidentes, de inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores, allí se encuentra nuestra compañera Javier Inichirino. Adelante, Javier Inichirino. Así es, muy buenas tardes, importante información que se genera desde el Palacio de Miraflores. De inmediato vamos a escuchar declaraciones del Vicepresidente para la Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez. Adelante. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y felicitaciones a todo el pueblo de Venezuela. A sus mujeres, que resistieron, que combatieron con su resiedumbre, con su afán infinito por la paz, por la vida. A sus hombres, a los niños, a los trabajadores incansables de Corpoelecto. Muchos de ellos han dormido una, dos horas, tres horas, desde el día jueves 7 de marzo. A algunos de ellos, cuando sus jefes los invitaban a que por favor descansaran un tiempo, se negaban, con una sencillez, con una frase, todavía no, todavía estoy trabajando. A los trabajadores del sector salud, a los trabajadores de la seguridad y de la protección civil, a los trabajadores del sistema CLAP de alimentos, a los consejos comunales, en fin. Nuestro orgullo, nuestro agradecimiento y nuestra felicitación al valiente pueblo de Venezuela. Porque a esta hora, cuando ya ha pasado un poco más del mediodía de hoy, martes 12 de marzo, queremos, en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, queremos informar a todo el pueblo de Venezuela que esta batalla contra el más brutal ataque terrorista que se haya perpetrado en la historia de Venezuela, contra un ataque infame que interrumpió por completo la prestación del sistema eléctrico nacional con las consecuencias que se trae. No es solamente que se haya dejado de aportar el necesario servicio de energía eléctrica, no. Quienes perpetraron el brutal ataque sabían que simultáneamente estaban interrumpiendo el suministro de agua potable, el tratamiento de agua servida. Quienes perpetraron este cobarde ataque, esta cobarde e infame acción, sabían que también se estaba afectando la prestación de servicios de salud en nuestros hospitales, en nuestros sistemas, en nuestras salas y unidades de terapia intensiva, en nuestras unidades de terapia intensiva pediátrica, donde había niñas y niños luchando por su vida conectados a respiradores. Quienes perpetraron este brutal ataque calcularon que en cosas de 72 horas, 48 horas, Venezuela estaría sumida en el caos. Y por eso digo, pasado el mediodía de hoy, martes 12 de marzo, debemos decir que está en vías de consolidarse la victoria del pueblo de Venezuela en contra de este ataque. A esta hora, la casi totalidad del suministro de energía eléctrica ha sido restituido en todo el territorio nacional. Con un trabajo personalmente dirigido por el presidente Nicolás Maduro. Allí, en la sala, situacional nacional, con los trabajadores de Corpoelecto, con las infinitas llamadas a la vicepresidenta ejecutiva, que estaba destacada ya en Guayana, para controlar el suministro de energía eléctrica desde nuestras tres represas hidroeléctricas. A todos los ministros que se desplegaron para acompañar, para atender a los enfermos, para acompañar, para atender, proporcionar agua potable a través de cisternas, para desplegar el suministro de alimentos a todas y a todos, debemos decir que a esta hora ya está yugulado el evento principal de ataque terrorista y la victoria le pertenece al pueblo de Venezuela. Claro, podemos y tenemos derecho de cantar victorias, pero no tenemos derecho de dormirnos, porque la guerra eléctrica continúa. Una guerra que ha significado, desde que la derecha venezolana decidió que ese era un mecanismo adecuado para atentar contra el pueblo de Venezuela, ha generado más de 200 muertos electrocutados en sabotajes en el pasado. Más de 150 subestaciones eléctricas dañadas, pérdidas multimillonarias en equipos eléctricos y como dije antes, al interrumpirse el servicio eléctrico inmediatamente afectan los servicios de suministro de agua potable, de salud, de banca electrónica y de internet. La guerra eléctrica continúa. Incluso son tan brutales, son tan psicópatas, Guaidó y su pandilla, son tan psicópatas, Marco Rubio y su pandilla, que cuando se estaba desarrollando el proceso de recuperación del sistema eléctrico nacional, que fue suspendido por completo por el ataque terrorista de la tarde del jueves, el ataque terrorista del jueves a las 4 y 54 de la tarde, que fue el momento en que se interrumpió por completo el suministro de energía eléctrica, son tan psicópatas, que mientras se desarrollaba por los trabajadores de Corpoelec y el gobierno bolivariano, el proceso de recuperación del suministro, siguieron atacando. Son tan psicópatas, que cuando habíamos logrado recuperar el suministro en el oriente del país, en el sur del país, y estábamos empezando a recuperar el suministro, en la ciudad de Caracas atacaron nuevamente. Tienen tres formas, como bien señaló el presidente Nicolás Maduro en su alocución de cadena de radio y televisión del día de ayer. Ataje cibernético, y por cierto, señor psicópata Guaidó, usted tiene que escuchar a sus propios asesores. Porque es que además el psicópata es demasiado pobre por encima del cuello. La cabeza no es algo que cuelga del cuello, es para usarla, señor. Las explicaciones oficiales son irresponsables, según el psiquiatra, supongo que me alude, que esconde al usurpador, el sabotaje fue un hackeo al sistema que controla la red de transmisión. Todos los técnicos coinciden en que eso es imposible por una razón simple. Es un sistema analógico. Además, el psicópata es bastante bruto. Creo que Trump se equivocó. Señor presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se equivocó. señor John Bolton, se equivocó. Rebaló. Señor Marco Rubio, bueno, usted no le digo nada. Usted es tan psicópata como este Guaidó. Señor Pompeo, se equivocaron. Escogieron a una persona que es capaz de decir esto para que vengan para que vengan sus propios seguidores, un experto muy, muy opositor, a decir, existen pseudo expertos diciendo que Guri no pudo ser hackeado porque sus sistemas son analógicos, comillas. Por ende, obsoleto, falso, es un sistema de última tecnología digital anillada. Usted podría haber llamado al señor José Aguilar, arroba soy Aguilar, soy José Aguilar, para que le explicara, señor Guaidó. Por cierto, a estas alturas usted no ha nombrado al ministro de Energía Eléctrica, tampoco al ministro de Salud, ni al ministro de Alimentación. Puede nombrar un ministro de Sabotaje Eléctrico, que de eso sí saben bien. Ataque cibernético. Atacaron por vía electromagnética al cerebro. El sistema eléctrico de cualquier país, el de Venezuela también, es un sistema circulatorio. El corazón del sistema circulatorio está en Guayana, principalmente nuestras hidroeléctricas de Guri. Es decir, es el que bombea la energía para todo el país. Y el cerebro que rige el sistema circulatorio está en Caracas. Ambos los atacaron. Y después, mientras estaba en el proceso de recuperación, se dedicaron a la tercera forma, a la vía física, a los sabotajes directos, a la acción criminal contra las subestaciones, a los incendios, a la provocación de cortocircuitos. Usted está en psicópata, señor Guaidó, que usted es diputado por el Estado Vargas, es el único cargo por el que ha sido electo jamás. Y usted, sabiendo que dejaba mucho más vulnerable a Caracas, saboteó, saboteó la central TACOA. ¿Por qué? Porque TACOA es una central termoeléctrica, nosotros tenemos una forma mixta, hidroeléctrica, que es la mayoría del suministro del país, y termoeléctrica que surte de electricidad a muchas partes del país. En Caracas, en la Gran Caracas, como es la capital y viven más de 5 millones de personas, el sistema redunda es hidroeléctrico y es termoeléctrico. Si se hubiera dado ese apagón, por razones llamemos así, fortuitas, accidentales, como ha tratado de hacer creer, fácilmente la Gran Caracas hubiera podido alimentarse de TACOA, como ocurrió con algunas pequeñas centrales termoeléctricas que se encendieron en Táchira, en Barinas, en Anzuategui, pero no. Cortaron el suministro de gas, atentaron, sabotearon el suministro de gas a TACOA y provocaron una explosión que hubiera podido generar centenas de muertos, de personas, del sitio donde usted fue electo diputado. ¿Para qué? Para que Caracas quedara completamente a merced del ataque. Para que la Gran Caracas no pudiera de algún modo vía TACOA generar un suministro para atender a la capital. ¿No? Fue un ataque en toda la línea. Cuando habíamos logrado recuperar algo en Caracas y siempre los comienzos de una recuperación eléctrica son frágiles como cualquier recuperación del sistema circulatorio, atacaron otra vez y generaron una caída que nos obligó a tardar un día más en recuperar la ciudad de Caracas. La guerra eléctrica continúa y alertamos a todo el pueblo de Venezuela para que esté atento, para que denuncie cualquier acción criminal para que lo rechace ampliamente a estos heraldos negros de la oscuridad, estos buscadores de muertos, estos zamuros. Juan Guaidó, por favor, atiendan esta fecha. El día 8 de marzo, el día 8 de marzo, este psicópata y bruto además, antes del apagón de hoy ya fallas de energía eléctrica habían cobrado vidas en nuestro país, Maduro y su régimen, la misma cosa que escribía Marco Rubio pero en castellano mal escrito. 79 fallecidos asociados a fallas de energía eléctrica. El día 8 de marzo. Pero el día 10 de marzo, dos días después, José Manuel Olivares, que se dice médico, no saben quién es Olivares, el que le conectaron, el que le metieron un gancho en el maxilar inferior izquierdo, un guarimbero porque Olivares no le pagó lo que correspondía en dólares por haber quemado los camiones de la supuesta ayuda humanitaria llena de guayas, de tapabocas y de guantes. Me voy a permitir mostrar un tuit de mi amigo Roberto Maraber. Qué raro, está terminando el día lunes y ninguno de los medios que aseguró que la quema de la ayuda humanitaria fue ordenada por Maduro a pesar de que ya New York Times informó que fue gente de la oposición quien cometió el delito, ninguno de esos medios se ha desmentido ni se desmentirá Roberto porque toda esta guerra vino acompañada de la guerra psicológica como esta. Guaidó dice el 8 de marzo 79 fallecidos pero Olivares recuperándose de la lesión en el maxilar inferior el 10 de marzo dice 21 fallecidos. Dos días después de que Guaidó dijera 79 y el gobierno del Ecuador que si se arrastra un poquito más va a llegar al centro de la tierra emitió un comunicado diciendo son 79 fallecidos pero Olivares dos días después dice no, son 21 ajá y los otros cuarenta y ocho ¿qué pasó con los otros? resucitaron pura basura puro fake pura mentira los titulares de hoy ya los tenían como los titulares del domingo 24 de enero a los que alude Marco Rubio o el tuit de Marco Rubio otra explosión de transformadores el día 9 de marzo esto es tan mentira que hasta Marco Rubio que es un psicópata lo borró esto es tan mentira que este tuit lo sacó de su timeline basura basura los titulares hoy el titular debe haber sido caos muerte en Venezuela crisis humanitaria ayuda humanitaria el titular hoy es que triunfamos que triunfó el presidente Nicolás Maduro junto a su pueblo que está restituido el sistema eléctrico nacional en casi la totalidad del territorio nacional que en la madrugada de hoy para amanecer hoy a las 1 y 10 de la mañana arrancaron las palas de los sistemas Tuy 1 Tuy 2 Tuy 3 e Inos Camatagua en poco tiempo Caracas la Gran Caracas recibirá el suministro de agua potable proveniente de sus centrales que ya fueron activadas en la madrugada y todas las plantas de tratamiento y de suministro y de bombeo de agua potable se energizaron en la madrugada de hoy y están ya en proceso de llevar el agua a cada una de las poblaciones tarda algunas horas porque fue tan brutal el ataque que dejó seco el proceso de suministro de agua potable entonces para que transcurra todo ese recorrido tarda algún tiempo pero ya están encendidas energizadas por Corpoelec y encendidas por todas las hidrológicas todos los sistemas de bombeo de agua potable la guerra eléctrica continúa porque los salvajes son salvajes porque los psicópatas son psicópatas esa es una de las pocas enfermedades psiquiátricas que no se cura la psicopatía cuando se había logrado restituir el servicio de electricidad en la ciudad de Caracas afectaron hubo una curiosa fuga de gas en las cercanías de una clínica llamada Leopoldo Aguerre Vere una extraña fuga de gas después de la extraña fuga de gas se atenta físicamente contra una central que está cerca de la clínica Leopoldo Aguerre de un centro comercial llamado centro comercial con creza y se genera ese incendio que ustedes ven en las pantallas cuántos muertos hubiera generado eso si no se evacúan 600 personas fueron evacuadas en la madrugada del día del día lunes para amanecer el día lunes porque Guaidó a sus votantes porque en Santa Fe en Prados del Este en terrazas del Club Hípico no viven muchos chavistas hay algunos claro chavistas hay por todos lados pero la gran mayoría de los que viven en esa zona que ellos atentaron son opositores y una última reflexión después de hacer la reflexión de que la guerra eléctrica continúa ganamos esta estamos ganándola continúa la guerra eléctrica atentos atentos una última reflexión se le fue la luz solamente a los chavistas las penurias que pasamos los días jueves viernes sábado domingo lunes parte del martes ayer después de estar nueve horas los técnicos de Corpoelect tratando de entrar a Maracaibo tratando de proporcionar energía eléctrica a Maracaibo lograron entraron se abrió una pequeña autopista desde la central Yaracuy y se metieron energizaron toda la costa oriental del lago energizaron toda la área metropolitana de la zona occidental o sea Maracaibo y que hicieron afectaron una torre provocaron un cortocircuito en la torre y eso trajo una caída un disparo como lo llaman los técnicos de Corpoelect del sistema desde esa falla desde Maracaibo otra vez hasta el punto de origen y volvió a dejar sin electricidad todo el estado de Zule una hora después ya los técnicos de Corpoelect habían logrado entrar y habían logrado proporcionar el suministro eléctrico a el estado Zule se fue la luz en el estado Zule solamente para los chavistas dejó de ver suministro de agua potable en Venezuela durante el ataque terrorista solamente para los chavistas los hospitales sufrieron como sufrieron en estos días solamente aquellos hospitales que atendían a los chavistas como reflexión porque los psicópatas no tienen límite un psicópata no tiene límite se acaba de demostrar no pensaron el único que pensaban era en el titular 79 muertos caos etc que el pueblo de Venezuela haya ganado esta batalla no quiere decir que no debamos mantenernos alerta está restituido en casi la totalidad del país el suministro eléctrico en los próximos en las próximas horas se reanuda el suministro de agua potable en todo el territorio nacional pero hay que estar alerta porque estos psicópatas no van a parar muchas gracias escuchaban entonces declaraciones del vicepresidente sectorial para la comunicación cultura y turismo Jorge Rodríguez ha dicho que ha triunfado la paz ha triunfado el pueblo de Venezuela y que se ha restituido en casi su totalidad el servicio de energía eléctrica en todo el territorio nacional igualmente informaba que en las próximas horas será reestablecido el servicio de agua en la Gran Caracas ha dicho además exhortando y haciendo ese llamado extendido a todo el pueblo de Venezuela mantenerse atento y denunciar cualquier sabotaje que pueda presentarse nuevamente hacia la empresa eléctrica de la nación con esta información vamos a retornar nuevamente el contacto a los estudios adelante adelante adelante